Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto cuando yo le hablo me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto cuando yo le hablo me puede oír Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le hablo me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Santo, 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 santo ¡Suscríbete al canal! Vamos a cantar el canto que dice, junto a ti María. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en sus brazos y ámeme caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre... Gracias madre mía por llevarnos a Jesús, hazlo más humilde, tan sencillo como tú. Gracias madre mía por abrir tu corazón, porque nos congrega y nos da tu amor. Madre, madre, madre... Madre, madre, madre... Madre, madre... Madre, madre... Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, hazlo más humilde y tan sencillo como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congrega y nos da tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Música Quiero cantar una linda canción, aquel hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. Música 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 El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se termina el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. 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 María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. María es obedecer a Dios. María es obedecer a Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes a qué has venido El talento que te dio no lo vayas a olvidar Porque yo voy a venir me lo tienes que entregar El talento que tienes no lo vayas a olvidar Porque yo voy a venir me lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Más las cinco y se tratan cuando el esposo llegó Ya no tienen ni aceite y orando se quedaron Más las cinco y se tratan cuando el esposo llegó Ya no tienen ni aceite y orando se quedaron Más las cinco y se tratan cuando el esposo llegó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Con tus manos me sostendrá Con tus manos me sostendrá Así es el Señor Él me levantará Me levantará Me levantará Tu hijo me amará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Me fortalecerá Como un hijo me levantará Así es el Señor Él me levantará 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 Música Él me levantará Si el pangodón no estoy Él me levantará Corriendo hacia el borde Él me levantará Me fortalecerá Conmigo me amará Así es el Señor Él me levantará Me fortalecerá Conmigo me amará Así es el Señor Música 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 Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Música 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 Palabra me conviba Convigo en ti Señor, tu palabra es en ti Vení y esperaré, dichoso de que comida intachable Camina la ley del Señor, dichoso de que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Convigo en ti Señor, tu palabra es en ti Vení y esperaré Música Convigo en ti Señor, tu palabra es en ti En ella esperaré Mostrada en el polvo está mi alma Devuélvame la vida, tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor, con tus promesas Palabra de la vida, confío en ti Señor Convigo en ti Señor, tu palabra es en ti En ella esperaré Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado